¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y justo arriba de mí tenemos al pequeño chihuahua con melena, pero lo importante aquí es quién está detrás de mí. ¿Ven esas alotas que me rodean? No son mías, no, soy un ángel, pero no son mías. Son de Piyoto. Y no cualquier Piyoto, sino mi Pidgey Shiny ha evolucionado a un poderoso y majestuoso Piyoto, que era lo que yo tanto estaba esperando y tristemente evolucionó fuera de cámaras porque he estado entrenando a mis Pokémon. Como se habrán dado cuenta en el capítulo pasado, me estoy metiendo en problemas por dedicarme a subirlos solamente en vídeo, así que los voy a tener que estar subiendo fuera de cámaras. Ahorita son todos de nivel 20 o superior, excepto, por supuesto, el pobrecito de Pikachu, que como ustedes sabrán, es un pobre desdichado, ¿no? No, es que es lento. O sea, yo lo quiero a mi Pikachu. Es lento, pero aún así, con todo y eso, yo quiero mucho a mi Pikachu, por eso sigue en el equipo. Obviamente, en algún momento voy a atrapar a algún Pokémon que voy a decir, ¿sabes qué, Pikachu? ¿Sabes qué, Pikachu? Caile. Pero ahorita no es el momento. Lo que sí es que aquí sentada, en el centro Pokémon hay una chica que le hablé mientras estaba fuera de cámaras y resulta que me dice lo siguiente, hola, ¿quieres intercambiar tu Rattata por el mío? Y yo le digo, sí, no manches, un Rattata por otro Rattata, ¿qué más podría desear? Pero no, resulta que aquí la magia está en que la chica viene de Alola y el Rattata que ella tiene resulta ser un Rattata de Alola. Entonces, me conviene definitivamente cambiarle mi Poke, mi Poke Poke, por un proponer. A ver, a ver si lo quiere, ¿no? Dice, se va a realizar el intercambio de Pokémon. ¿Quieres continuar? Intercambiarme, vale. ¡Yujú, qué bien! ¡Pues venga! ¡Pongámonos a ello! ¡Tío, cámbiame a tu Rattata! Y estamos en el proceso de intercambio, ¿no? Rattatara se enviará. Si me escuchan, como que estoy hablando medio raro, es que tengo una pastilla de esas de... que te refrescan la garganta, porque la tengo medio cansada. Por eso, no es por otra cosa. Y hacemos el intercambio de Rattatas. Cambio un Rattata morado por uno cachetón. Y con bigote aparte, no, hombre. Este sí me dan ganas de evolucionarlo nada más porque... ¿Han visto el Rattacate de Alola? Parece un Kiko del Chavo del Ocho, pero... ¡en rata! Tiene unos cachetotes como si le hubieran metido mi gajón de bolillo ahí, no sé. ¡Sorprendido! Mi Rattata proviene de Alola, la región donde nace un Pokémon... Donde... La región donde nace un Pokémon puede influir en su tipo y apariencia. Ok, la región donde nace un Pokémon... Ok, ya, ya la entendí lo que está tratando de decirme. Bien, pues ella me ha cambiado un Rattata de Alola. Lo tenemos en el depósito, no está en mi equipo. Un día de estos, un día de estos, lo voy a entrenar y lo voy a... Llevar a una que otra pelea. Digo, no soy muy fan de los Rattatas. ¿Será porque de tanto jugar Pokémon GO y de que aparecen por millares aquí enfrente de mi casa? Pues ya, estoy hasta el carambas de Rattatas, ¿no? Por eso les he perdido bastante el cariño. Pero la cosa es que acabamos de obtener un Rattata de Alola. Ahora, ahora... De este lado tenemos a este pobre fulano que está parado en medio de la nada porque no tiene otro lugar a dónde ir. Y tiene un Charmander al lado. Chéquense esta conversación. No se me da demasiado bien entrenar Pokémon. De hecho, mira qué débil es este Charmander. Lo tengo desde hace cinco años. Pobre. Prefiero que lo cuide alguien con madera de entrenador. Porque lo que es yo, pues no más no, muchacho. Por lo visto, has logrado atrapar un total de 111 Pokémon hasta el momento. Sí. Y dense cuenta que en el capítulo pasado cuando obtuvimos a Volvasor, no eran 111, eran 70 y algo. Ahorita son 111. Así se hace. Me gustaría que te encargaras de este Charmander si te parece bien. ¿Lo quieres o no, muchacho? Dime. Dime, por favor. Sí, sí lo quiero. ¡Estupendo! ¡Cuidado de él! ¡Bagoso! Se quedó con un Charmander débil. ¡Cállese, mono! Yo lo voy a entrenar. Ha recibido un poderoso Charmander. Que se supone que aquí en el Monte Moon podía encontrarme uno salvaje. Pero ¿quién quita? Y este Charmander es fuerte. Además, el Volvasor que me dieron era nivel 12. Este puede que sea de un nivel... Más acá. Digo, no pido demasiado. Un nivel 12 ya de perdida. ¿Dónde estás? Nivel 14. No está nada mal, ¿eh? Oye. Pues de hecho hasta me dan ganas de cambiarlo por el Pikachu. Ajá. Ajá. Digo, ya habrá tiempo para entrenar al Pikachu. Pero el Charmander es un Pokémon que me puede ayudar muchísimo. A ver, vamos a retirar un poquito a Pikachu. Digo, en el capítulo pasado y en el antepasado ya le han metido sus palizas. Creo yo que se merece un descansito, ¿no? Mi queridísimo Pikachu ya se le han partido en dos capítulos continuos. Vamos a dejarlo que descanse. Lo voy a seguir entrenando y cuando esté listo para la batalla lo voy a traer. Por cierto, estos fulanos que están aquí se supone que me tienen que retar a una batalla. Ya he peleado con ellos. ¿Por qué dirán ustedes? ¡Epsilon! ¿Por qué andas peleado con gente fuera de cámaras? Porque necesitaba experiencia. Nada más por esa simple y sencilla razón. Y dinero. Experiencia y dinero es lo que yo necesitaba. Pero no se preocupen. No peleé contra todos. Solamente con los primeros como que para ahorrarnos tiempo. En esta travesía, ¿no? De cambiar de este pasillo. Porque la neta sí son bastantes los que te retan. Entonces dije, vamos a pelear contra unos cuatro. Los vencemos. Y en el capítulo peleamos contra el resto. Además, vean. ¡Qué bonito se ve mi Piyoto! ¡Mi Piyoto! ¡Piyoto! Piyoto Shiny. Lástima que no sirve contra los de tipo roca. Eh, bueno, gajes del oficio, ¿no? Vamos a cambiar por Eevee Zor. Que este sí que le puede meter un buen guadañazo con su látigo cepa. Y por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Me han estado diciendo en los comentarios que lleve a mi Eevee con el entrenador ese de circo. A que le dé los otros ataques que faltaban. O sea, el de Vaporeon y el de Jolteon. La situación aquí es que tampoco quiero que mi Eevee sea tan, tan, tan dinámico. Y quiero ponerle uno de esos dos, pero no me gustaría ponerle los dos. O no sé. Es que tengo que meditarlo bien, ¿saben? Tengo que meditarlo bien. Pero por lo menos yo creo que el de Vaporeon sí se lo pongo. Porque me conviene tener un Pokémon con ataque de tipo agua. Ahorita no tengo ninguno que tenga ataque de agua. Excepto que, ¿se acuerdan que cuando vencí a Misty en el gimnasio me dio uno que se llamaba? ¿Escaldar? Algo así se llamaba, ¿no? Es un chorro de... El que me quemaba en el capítulo anterior. Pues resulta que ese ataque se lo puedo poner a mi Mew. A mi Mew se lo puedo poner. Trae un Mach-up. ¡Órale! ¿Cambiar Pokémon? Sí. Sí, sí, sí. Claro que quiero cambiar de Pokémon. ¿Contra quién va a pelear el Mach-up? Va a pelear contra Nidorino. Sí. ¡Nidorino! ¡Tú! Eres el elegido para esta batalla. Entonces es eso, ¿no? Como que estoy todavía meditando. Si le pongo ataque de escaldar a Mew, le pongo el de Vaporeon a Eevee. Porque si le pongo el de agua a Mew, entonces a Eevee le pondría el de Jolteon, el eléctrico. Si no, pues... A ver qué sale. En vista de que mi Pikachu es muy débil, creo que me convendría ponerle el de Vaporeon. Changos. Pues él no me hace nada porque soy de Veneno. Y a mí mis ataques de Picotazo Venenoso sí le deberían de hacer bastante daño. Pero pues tampoco le hacen mucho, ¿eh? Yo pensé que sí le bajaba. Creo que me dejé ir con la fienta de que los Venenos son fuertes contra los de lucha. Pero el ataque de Veneno tampoco no es como que le haga mucho daño. Yo tenía mis esperanzas. Pero he sido defraudado. He sido defraudado en esta batalla. ¿Qué hago? Doble patada. Ataque de lucha contra ataque de lucha o cornada. Un ataque normal. Creo que el ataque normal podría bajarle más incluso. Sí, mira. El ataque normal le bajó más que el... Ok, bueno. Son gajes del oficio. Uno se va topando con cosas. ¡Ay, nivel 21! Pilloto. Ese pilloto anda con todo, ¿eh? Amo a mi pilloto. Por cierto, una cosa que yo les había comentado pero no les había mostrado, y esto es para los que no han jugado Pokémon Let's Go. Es que cada vez que transfieres un Pokémon al profesor, al profesor Oak, te da caramelos a cambio de ellos. Se guardan aquí en el tarro de caramelos y son estos que ven aquí. Caramelo de ímpetu, de músculo, de aguante. Estos caramelos, lo chido es que se los puedes dar a tu Pokémon e incrementas permanentemente sus estadísticas. Por ejemplo, velocidad. Le voy a dar más uno de velocidad a quién. A pilloto, por ejemplo. Pilloto ahorita tiene 356 de PC, pero como le ha dado más uno de velocidad, su PC aumenta a 359, es decir, lo hago mucho más poderoso. Le voy a dar a mi Eevee también porque me conviene que tenga mucha velocidad, 505 de velocidad. Y se me acabaron mis caramelos. Es que mi Eevee consume tres, ¿saben? Mi Eevee para poderle subir el poder no me pide uno, me pide tres mendigos caramelos porque ya tiene demasiado. Caramelo de músculo, esto aumenta el ataque de los Pokémon. Aquí le puedo dar, por ejemplo, a Pilloto también, que me serviría que tenga más ataque. Y ahí, miren, tenemos más uno, sube a 362 de PC. Le subimos, por ejemplo, a Eeveesaur también, sube a 31 y sube a 389. Uno más, uno más. Ahí vamos. A Nidorino. Creo que también me conviene, pero bueno. Son cosas que he estado haciendo fuera de cámaras. No estarles dando caramelos, etcétera. Para que sean cada vez más y más fuertes. Cada vez más y más poderosos. Por cierto, he estado tomando algunas clases viendo videos de cómo poder hablar sin cansarme tanto de la garganta. Estoy tratando, estoy practicando de tal forma que pueda hablar durante más tiempo sin tener que cansarme de la voz. Pero no estoy acostumbrado a hablar impostando la voz. Así que, perdónenme, perdónenme. Voy a tratar de hacerlo así. Tal vez me estarán escuchando la voz un poco diferente de vez en cuando. Ataque de ala. Ataque de ala. Vamos a darle un pescado. Mi Piyoto come pescado. Así que no se te ocurra. Mira. ¡Pum! Come pescado mi Piyoto. Pues casi lo mato, pero no fue suficiente. Un ataque rápido y se acabó. Vamos, Piyoto. No, hombre. Dos ataques seguidos. Mira, uno tras otro. ¿Ven por qué les aumento la velocidad a mis Pokémon? Ahora comprenden por qué les aumento la velocidad. Nada más por eso. Lo único que me preocupa es que ya gané dos batallas. Y Charmander no ha subido ni un solo nivel, ¿eh? ¡Eso! Es preocupante para mí. Sigue siendo nivel 14. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Charmander? ¿Necesita que le meta unas calientitas para que suba de nivel o qué onda con usted? No sé. ¿Qué se trae en la mente ese Charmander? ¡Híjole! La regué. La regué. Se me olvidó que aquí te tienes que poner más atrás para que te abra el hueco y poder entrar por la Pokébola que está ahí atrás. Se me olvidó. Se me olvidó que así yo le hacían el Pokémon Blue, pero pues ni Pepe. Ya se me olvidó. ¿Qué le voy a hacer? Cargar partida y empezamos de cero. ¡Ay, mira! ¡Mira! Tiene un Squirrel. Un Squirrel. Un Squartool. A ver. ¿Un ataque de ala igual? Sí, un ataque de ala. Le fue mal al... Al Golden. Yo creo que al Squirrel también, mira. Y tiene placaje el pobre. Ahora un ataque rápido. Ahora yo le gano los ataques a todos, ¿no? Y se peló bueno. Es lo bueno de tener Pokémon ya más fuertes. Ahorita con todos mis Pokémon por encima del nivel 21, créanme que me siento mucho más confiado. Digo, tengo un Charmander ahí que está apenas aprendiendo sus primeros pasos de asesinato Pokémon. Pero pues nada, nada del otro mundo. Chale, sí me dolió. Sinceramente sí me dolió que esa Pokébola se haya quedado ahí, ¿eh? Tendré que esperarme a prender corte para poderla agarrar. Hola, chica. ¿Quieres pelear una batalla Pokémon conmigo? ¡Oh! Sería un honor. Gracias, muchacha. Ven, tengo encanto con las chicas. Ser entrenador Pokémon atrae a las chicas. Mi mami sí me quiere, por eso me dejó irme como entrenador Pokémon. Porque ella quería que yo fuera alguien en la vida. Yo quería ser ingeniero bioquímico. O, no sé, estudiar en el Caltech para terminar trabajando en la NASA. Pero mi mamá me dijo, no, eso es para perdedores, hijo. Eso es para perdedores, hijo. Tú tienes que trabajar de... Trabajar de... De entrenador Pokémon. Atrapa Pokémones, hijo. Y yo le hice caso a mi mamá, ¿no? ¿Qué quiere? Y yo sé que mi mamá siempre quiere lo mejor para mí. Sacamos a Charmander. Su primera batalla, mira, lo voy a estrenar. El Odish enemigo te hizo desarrollo. Nada mal, nada mal, pequeño Odish. El ataque de Odish aumentó. Mientras no tenga un ataque de tipo agua, todo va a estar bien. Aparte yo tengo Ascuas. Qué bueno que sí tienes un ataque de fuego, Charmander. Uy, qué bonito. Es su primera batalla que va a ganar. ¡Y este mono ha sido útil! ¡No! Estás aumentando tu ataque para nada, mono. Te voy a matar antes de que puedas lanzar cualquier golpe. Ascuas. ¡Qué peló el pobrecito Odish! Ahí está su rabanito a la barbacoa, madame. A domicilio. Pero me preocupa tanto que no sube de nivel el Charmander. ¡Ay, tiene otro! ¡Óyeme! ¿La chica tiene otro Pokémon? Yo ni sabía. Bueno, ¿tienes otro Pokémon? ¿Vamos a sacar a mi Eevee? Sí, ¿por qué? ¡Nah! Tiene un Pidgey. Voy a sacar... ¡Ah, sí! ¡Mi Eevee! ¿Por qué no? ¿Por qué no, Epsilon? Es tu mejor amigo en todo el mundo. Tienes que usar al Eevee. No es posible que lo quieras tener guardado al pobrecito. Es tanto que se esfuerza en darme alegría y felicidad. Aparte me da regalos. De repente me da uno que otro regalito mi Eevee. Mi Eevee. Y de un solo ataque, me lo voy a reventar a mi rapidez. ¡Ahí va! Ya me deshice de su ataque rápido. Lo único triste es que cambié ataque rápido por rapidez. Pero pues rapidez se supone que es más fuerte. Así que... Nada. No perdí nada. Lo lamento, chica. Se acabó la cita. Gracias por tu cooperación. ¿Por qué dices tantas tonterías, Epsilon? Nada más. Ya saben que así soy. Oye, mira que hay uno nuevo. ¿Y me lo puedo brincar? No. Es un pescador. Este tiene que tener Pokémon de tipo agua, ¿eh? ¿Vas a la casa de Bill? Pues luchemos primero. Oye, sí es cierto. Aquí adelantito tiene que estar la casa del Bill. Del tal Bill. Tiene que tener Pokémones de agua. Fuerzas, ¿no? Es un pescador. Y tiene un Magikarp. Hazme el favor. No puede ser posible. Señor, ¿por qué tiene un Magikarp? ¿A quién en su...? Usted necesita ayuda psicológica, señor. ¿Quién en su sano juicio... ¿Se le ocurre sacar un Magikarp a pelear? No. Jamás en mi vida había visto semejante tontería. Ok. Pues aguantó el ataque rápido. Y usó salpicadura. Oh, no. ¿Qué voy a hacer? Me salpicó. Me salpicó de su caca el Magikarp auxilio. Sálvenme. Soy germenofóbico, como sea que se diga. Pero tiene otro, ¿eh? Tiene que tener otro Pokémon. Mew subió a nivel 21. Nada mal. Un Krabby. Un Krabby. Seguir luchando. Vamos a seguir luchando con mi... Piyoto. Que si evoluciona a Piyot, voy a ser el más feliz del universo. Es mi objetivo. ¿Saben que él evolucione a Piyot? Claro que también quiero que mi visor evolucione a Binazor, pero... Pues eso ya será después. Hay que irlos evolucionando de uno por uno. Cada vez uno más fuerte que el otro. ¿Saben qué? Me he dado cuenta que ataque de ala o ataque rápido bajan exactamente lo mismo. Oh, y ahora ya incrementó su defensa el Krabby. O sea, se hizo duro el muchacho. Se hizo duro. Oh, sí. Oh, sí se hizo duro. Sí que se acaba de hacer duro. No me baja nada. Sus mendigas burbujitas no me bajaron absolutamente nada, señor. Ahí está. Adiós el Krabby. Y según vi, ahí enfrente estaba la casa de Bill, ¿eh? O sea, ya estamos a punto, a nadita, de llegar a nuestro objetivo. ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde la dejé? ¿Qué dejé tan lejos mi agua? Menudo fiera, eres tremendo, niño. Gracias, señor. Cáigase con la lana, órale. Soy un niño que se gana la vida echándole a perder la vida a los otros. O sea, es la mejor forma de ganarse la vida. ¿Y por aquí qué? ¿Puedo regresar? Sí, de hecho, creo que esto... Con esto regresaría yo hasta allá. No me acuerdo si hay una pokebola por aquel lado. Ya más adelante la buscaré. Mira, ella es una... ¿Cómo se llaman? Bueno, de las que te ponen pruebas, ¿no? Según eso. Para entrenar. Y para ganar más experiencia. Este es el laboratorio. Mira qué bonito. Señor Bill. Señor Bill, ¿dónde está usted? ¡Búscalo, Eevee! ¡Búscalo! ¡Búscalo, Eevee! Ahí está. Mira, 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 mira. El Midorino. ¡Hola! ¡Soy un Pokémon! ¡Que no! ¡Que no te estoy vacilando, niño! ¡Soy un Pokémon! ¡Llámame Bill! ¡En realidad soy un Pokémon de pura cepa! ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¡Hablo en serio! Estaba trabajando en uno de mis experimentos y así acabé fusionado con un Pokémon. ¡Vamos! ¡Que la lié parda! ¡O sea! ¡Vamos! ¡Que la regué, no! ¡O sea! ¡De verdad la embarré! ¡Bien y bonito! ¡Tal cual te lo digo! ¡En fin! ¿Y si me echas un cable? ¿Un cable? ¿O sea, cómo? Mira, yo me meto en ese teletransportador y tú ejecutas el proceso de separación celular en cuanto te dé la señal. ¿Sí me entiendes, no? O sea, cosas científicas, niño. Tienes que hacerlo en ese ordenador de ahí. No la pifies por lo que más quieras. ¿Qué es pifies? Bueno, no la vayas a regar, niño. ¡En pocas palabras! ¡Vamos! ¡Échale, niño! Ok, entonces... A ver, Eevee algo quiere. Algo quiere, Eevee. Déjenme ver. ¿Qué pasa, Eevee? ¡Evee, mira al Pokémon parlante con extrañeza! Pues hasta yo estoy así. ¡Vas a rascarle la pancita! A Eevee le gusta. Aparte me da regalos cada vez que le doy cariñito. Bueno, no cada vez, pero... Pero sí me suele dar bastantes regalos hasta que salga el doble. Yo lo acaricio siempre hasta que sale un doble circulito de esos. O hasta que él se aburra de que lo acaricie. A ver, la cabeza. Ahí. Pues cada vez le voy agarrando más la onda como acariciar a Libby. Ahí está. Hasta ese punto es cuando yo lo acaricio. ¡Listo! Ya cuando está feliz completamente, llegamos a la computadora. En el monitor del ordenador aparece algo relacionado con el teletransportador. O sea, no entiendo nada, ¿no? Aparece algo relacionado. Aligera un poquito, por favor, te lo pido. No lo entiendo, señor. Hábleme en español latino, por favor. Has ejecutado el programa de separación celular. En serio que no le entiendo nada al nidorino ese. Ahí va, funcionando la máquina. Hasta Libby se emociona todo loco. ¡Míralo! ¿Lo hemos logrado? ¡Lo hemos logrado! Sí, creo que... Sí, ¿no? A menos que se haya quedado con la mente del nidorino. ¡Yuhu! ¡Ha funcionado! Sabía que no me defraudarías. ¡Te debo una! ¡Anda! Veo que tu bolsa cuenta con una caja de Pokémon. ¿A qué es? ¿Una chulada? ¡Si capturas Pokémon! ¿Qué clase de palabras son esas, por Dios? ¡Si capturas muchos Pokémon y acabas con la caja llena, transfieres unos cuantos al Profesor Oak y problema de espacio solucionado! ¡Ah, sí! ¡Me has sacado de un... Ok. ¡Ah, sí! ¡Me has librado de un problema, niño! Así que acepta esto como agradecimiento de parte de mí. De Bill, el poderoso Bill, te ha entregado el ticket del barco. El billete sirve para embarcarte en el crucero SS Annie. Que está en el puerto de Ciudad Carmín. Está atracado ahí. Y siempre va petado de entrenadores y se montan unas parrandas de escándalo. A mí no me mola ese rollo, pero igual a ti, si este señor usa muchas palabras domingueras que no entiendo. Como contiene... Como contiene dos pases, igual puedes darle uno a alguien para ir acompañado. Ah, ok. Esto es para cuando juegas como que multiplayer, ¿no? Cuando estás jugando con un amigo o algo. Eevee me habla otra vez. No sé ahora qué quiere. ¿Qué pasó, Eevee? ¿Por qué te pones loco? Eevee, se ha quedado. Ok, creo que le impresionó demasiado ver que el Pokémon era una persona, ¿no? Bueno, ya te di cariño, Eevee. No, tampoco seas tan exigente, ¿eh? Si ya te di cariño una vez, no me estés dando lata. Tenemos el pase para abordar el barco. El famosísimo barco conocido como el SS Annie. Aquí tenemos una Pokébola que tiene colonia. La colonia es para atraer Pokémon raros durante cierto tiempo. Eso me va a servir para cuando yo quiera atrapar un Pokémon específico. Por ejemplo, si quisiera otro Charmander, pues me voy al Montemoon. Y activo la loción y así ya con eso puedo atraer más Charmander. Esta chica sí me va... ¿Quieres echarte un combatito? Un combate, señora. Gracias. Es usted la primera... ¿Cómo se llaman? Bueno, es la primera señora que me reta. Peleó contra puras niñas. Pero es la primera señora. Felicidades. Y tiene un macho. Es el único Pokémon que tiene. Tiene que ser de nivel alto, ¿no? Por favor, dime que por lo menos nivel 19 o algo así. 16. De hecho, ya lo había visto. No sé por qué. Yo estaba esperando que apareciera, pero no. Ahí estaba arriba. ¿Qué le doy? ¿Lo atacaré con Piyoto? Yo creo que sí, ¿no? Un ataque de ala. A ver qué tanto le hacemos. ¡Uy! Perdóneme, señora. Perdóneme, fue sin querer. ¡Ah, caray! ¡Uy! Vaya ataque que tiene ese macho, ¿eh? Pero vaya ataque que tiene el macho de la doña. Sí, sí, sí. Me sacó un purrón, la verdad. Imagínate un día agarran a tu Pokémon y lo lanzan al espacio y lo dejan caer desde allá. Obviamente, te asustas. Es una reacción normal. No me regañen. ¿Acaso soy yo la que ha recibido una lección? Sí, señora. De nada. Son 1.600 pavos, por favor. Doy clases los viernes, señora, ¿eh? Cuando usted quiera. Movimiento sísmico. Me dio el ataque. Buena. Ese ataque de movimiento sísmico. ¿Cómo? Pero, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me ha gustado siempre ese ataque? Nada más que tengo que saber bien. Tengo que pensar bien a quién se lo voy a poner. No se lo puedo poner a cualquiera, obviamente. Es un ataque bastante especialón. Bastante especialón. Ahora tenemos que regresarnos. Ven, les dije. Este caminito era justo para regresarnos de nuevo hasta Ciudad Celeste. ¡Eh, tú! ¡Devuélveme mi Pokébola! ¿Quién dijo eso? ¿La policía o el Squirrel? ¡Ah, no es el Squirrel ladrón! ¡Sí, es cierto! ¡Es el Squirrel ladrón! Este no es momento para gamberradas. ¡Que no puedo dejar mi puesto! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! Ok. El Squirrel raterito le robó su Pokébola a la... A la oficial. Entonces ya podemos entrar por esta puerta. Que es la puerta a la que no me dejaban entrar. Que porque les habían robado, ¿no? Y ahí están, mira, las huellas de quién los robó. Son unas huellas muy grandes. ¿Qué ve? ¿Qué hueles, Ibi? ¿Qué hueles? Olfateale bien, hijo. Olfateale bien, hijo. Eso. Búscalos. Encuéntralos. Y cuando los hayas encontrado, mátalos. ¡Hay una valla, Ibi! ¡No! ¡Vallas, no! Ok. Hicieron un hoyo en la pared. Genios. Genios los muchachos, ¿eh? Igual podría hablar con la señora y darle mi pésame. Se ve muy feliz para ser una señora asaltada. No sé para qué querrán hacer excavar túneles a los Pokémon, pero... Conociendo al equipo Rocket, seguro que no traman nada bueno. No se preocupe, señora. Yo me los echo. Mira cómo me han dejado la casa de esos... Esos impresentables del equipo Rocket. Me han robado una MT que tenía guardada para enseñarle a mi Mankey y a mi Sansdru a excavar túneles. ¡Uy, señor! ¿Y si la encuentro, me la puedo quedar? Ok. Tomaré su silencio como un sí. Una valla. ¿Me puedo robar la valla, señora? No, no puedo. Bueno, entonces... Me voy por el hoyo que hicieron los del equipo Rocket. Y hay uno ahí en el jardín, de hecho. Mírenlo, mírenlo. No me ve. No me ve que estoy en su espalda. Podría matarlo. Podría cuchillarlo si esto fuera Assassin's Creed, pero no lo es. Así que solo me queda hablar con él. ¡Pero bueno! ¿Qué es esto de colarse en los jardines ajenos? Niño, mala educación, ¿eh? ¿Que yo qué? Yo tan solo pasaba por aquí, niño. ¿Cómo que sospechoso? ¿Habrá ese bispo, el insolente este? Ahora verás, niño. Te voy a enseñar. Si tu madre no te educa, yo te voy a meter tus buenos. ¡Cállese, señor! Ahorita va a ver cómo le voy a... ¿Cómo le voy a callar el hocico de un solo ataque? Un rata que... ¿Y si es cachetón, me río? No, no es de los cachetones. Es uno normal. Es un rata que común y corriente de canto. Esto me hace pensar. Si hay un rata que de Alola... Si te pueden dar un rata que de Alola... ¿Será que puedo conseguir Sandstru de Alola, Bullpix de Alola y todos los demás pokémones de Alola? ¿Será acaso? ¿Será acaso posible? Voy a usar mi ataque de Alola. Y con eso lo mato. No, no se murió, chihuahuas. Se enojó. El rata Kate me metió una mordidota. Que no te la acabas. Pero con otro ataque de Alola está más que perdido. Perdóneme, señor. Usted me retó. Usted me retó primero, así que... Luego no llore porque su rata Kate se le murió, ¿eh? Deja que me vaya, por favor, niño. Te doy 420, pero déjame libre. Ok, señor. Como yo no soy policía, le doy chance. Está bien, lo siento, lo siento. Aquí tienes lo que he choriciado. Lo que he choriciado. Yo creo que de todas las palabras esa es la mejor de todas, ¿no? Imagínate que te encuentras en la calle un Brian cualquiera con su navaja y te dice... ¡Al tiro, chavo, que te voy a choriciar! Yo lo tomaría en otro sentido, definitivamente, pero... Pues bueno. Pero, pues bueno. Si ellos usan la palabra choriciar, pues allá ellos, ¿no? Aquí en México supongo que la palabra choriciar se utilizaría en un sentido... ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que la Pokebola está en chueca. ¿Usted tuvo Epsilon? No. Bueno, ya que estoy aquí, voy a entrar al centro Pokémon a curarme mis Pokés. Ahora sí. Pasaré libre y feliz. Y por nada en el mundo me voy a ir... Acá, caray. ¿Qué quieres, Piyoto? ¿Qué pasó, Piyoto? ¿Qué andas así? Me está bailando este... Te voy a guardar tu Pokebola, ¿eh? Algo quiere. Piyoto ha encontrado algo debajo del banco. Piyoto se encontró en una valla latano. ¡Órale! ¡Qué buen olfato tienes para ser un pájaro, eh! O buena vista, quién sabe. Una de dos. No puedo pasar por aquí. ¡Hay un arbusto, señor! ¡Señor! ¡Hay un arbusto! No puedo pasar por... Ok, por ahí no se puede. Entonces, tendré que darme la vuelta por otro lado. Supongo que de este lado... Ok, ya estamos de acá. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya recuerdo esta zona. Este lugar lo recuerdo perfectamente de mi queridísimo Pokémon Blue. Lo recuerdo. Aquí es donde tiene que estar la guardería, ¿no? Según yo, por este camino central justamente... Tiene que haber una casa en medio. Y en esa casa... Tiene que haber una guardería Pokémon. Sí, ahí está la casa perverso. Has hallado tres Super Bowl. O sea, no me acuerdo de todo, pero... ¡Ay, mira un Piyoto! ¡Qué loco! ¡Ay, mira un Jigglypuff! Era justo lo que yo estaba esperando, que saliera algo diferente. ¡Un Jigglypuff! A ver... ¡Ahora sí, Jiggly! Jiggly, Jiggly, rebota todo lo que quieras. Te voy a dar una valla Frambu. Una valla Frappuccino. Usar la valla Frappuccino. ¡Ándale! ¡Ahora sí, toma! ¡Ay, no puede ser! ¡Pero por favor, Eevee! ¡No, pero qué... ¡Por la liga Pokémon, Eevee! ¡Digo, Eevee! ¡Jigglypuff! ¿Por qué le estoy diciendo Eevee, caray? Es la costumbre. La costumbre de regañar a mi Eevee, ¿no? Perdón, perdón. ¡Jigglypuff! ¡Jigglypuff! Perdóname, Jiggly. Te falté al respeto. Y de verdad, lo lamento mucho. ¡Ay, vaya! Hasta que sube de nivel Charmander. Creo que lo voy a dejar en la guardería también, ¿eh? ¿Puedo dejar dos, no? Según recuerdo, ¿puedo dejar dos Pokémon? ¿Para dejar a hembra y macho de uno solo y que se crucen y tengan hijitos Pokémon? Obviamente, si dejo dos Pikachus, uno hembra y uno macho, no me van a dar un Pichu. Es lo que yo jamás he entendido en mi vida. ¿Por qué no me dan mi Pichu, caray? ¿Por qué? La lógica dice que me tienen... ¡Que tiene que nacer Pichu! ¡No puede nacer Pikachu! Otro Jigglypuff. Y este es pequeño. Me quedé aquí justamente esperando a que saliera otro Jigglypuff. ¡Toma! ¡Excelente! ¡Pum! En la mera nariz. Bueno, no tiene nariz el Jigglypuff, pero... ¡La di! ¡Híjole! Y se me salió. ¡Vaya, vaya, vaya! Una valla. Una valla. Me quedan solamente 10 Super Ball. ¿Necesito invertir un poquito más en Super Balls? Ok. ¡Toma! ¡Ay! ¿Por qué la lanzaste para allá, mono? ¡Toma! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Toma! ¡Ay, ve! ¿El sensor de la Pokébola está tan chueco? ¡Ve! ¡Ay, vaya! ¿Por qué? ¡Pero por fin! ¡No puede ser! ¡Me gasté 4 Pokébolas! ¡Nada más a lo tonto! ¡Ay! ¿Y no... ¿Y no te metiste, módrigo? ¡Me estás fastidiando, Jigglypuff! ¡Me estás fastidiando, Jigglypuff! Ahora sí, te di... Pues si le diera tan solo un genial... O un excelente... ¡Ahí se quedó fuera! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos terminó quedándose el Jigglypuff! ¡Ay, cómo me hacen batallar estos mendigos Jigglypuffs! Y no me dio tantos puntos de experiencia como yo hubiera querido, ¿eh? No me los dio tantos como yo... ¡Ah, gajes del oficio! Son de estas cosas con las que batallamos los entrenadores Pokés, ¿no? Ahí está otro Jigglypuff que ya no lo quiero porque en primer lugar ya ni tengo Pokébolas. Vamos a entrar aquí a la guardería donde vamos a dejar a... El Charmander... ¿Escuchan a mis perros ladrando? Creo que sí se alcanzan a escuchar, ¿no? Ya se callaron. Este... Y voy a dejar también al... Al Magikarp. Para ver si hacen algo con ellos. Porque yo no puedo, señora. Ya, definitivamente, créame. ¡Ay, no puedo! Necesito sacarlo primero. Ok, vamos a dejar a Charmander. No te preocupes, vamos a cuidar a tu Charmander como si fuera nuestro. Ahí está. ¿Charmander? ¡Ay, no manches, señora! Es el único Pokémon que tiene usted. No la friegue. Eso les pasa por poner su guardería Pokémon en el peor lugar posible. No es por nada, señora, pero sé un poquito de esto, de administración de empresas. Y la verdad, creo que lo mejor para usted sería poner su guardería en otro lugar. Oye, el Magikarp es nivel 19, ¿ya era? No, no es cierto. No es nivel 19, es 19 PC. Estoy confundido. Es nivel 5, míralo. Nivel 5. Vamos a darle también al Magikarp a la Doña. Tenga, señora. Un Magikarp. Eh, recoger Pokémon. ¡Ay, no manches, señora! ¿No puedo guardar más de uno? ¡Ay, no la friegue! Bueno, está bien, ya que... Deme a mi Charmander, ándele. Sí. 100 pavos gastados en nada. 100 pavos gastados absolutamente en nada. A ver. Vamos a dejar entonces al Magikarp. Prefiero, sinceramente, prefiero dejar a Magikarp... ...que dejar a Charmander. Charmander, digo, yo lo puedo entrenar porque él pelea ya de perdido. De perdiz, Charmander pelea, pero Magikarp definitivamente no hace nada. Es un inútil con todas las palabras. Digo, con todas las letras. Con todas las letras de la palabra. A ver. Aquí sacamos a Charmander. Además, Charmander tiene buen PC. 149. A mí se me hace que... Que es útil. Puede llegar a ser muy útil. Es más, para que se sienta feliz mi Charmander. Vamos a sacarlo de la Pokebola, ¿no? Y ya, que Piyoto descanse un rato. Porque ya se la pasó un buen tiempo. Volando, sin cesar, por todos lados, siguiéndome. Un descanso que se lo tiene bien merecido. Ahora. ¿A dónde llegamos? Hemos llegado... ¿Una Pokebola? Digo, primero lo primero. Pokebolla. Pokebolla. Vaya Zlatano. Pokebolla. Bye, Epsilon. En serio. En serio, que ¿en dónde vives? Míralo. Violento otra vez. ¡Ah! Oye, Epsilon. ¿Qué quieres, Kakota? Siempre vienes a molestar. Parece que por ahí no se puede pasar. Mmm. Mmm. Pero sí que podríamos cruzar la vía subterránea hasta Ciudad Carmín. El único problema es que no es precisamente el lugar más luminoso del mundo. ¿Eh? Quieto. No te muevas. ¡Qué calmado! Yo no le entro a esas cosas, Kakota. ¿Qué te pasa? Me ha parecido ver algo que brillaba. Ja, ja, ja. Mira. Tenías esto detrás de la oreja. Kakota te ha entregado un revivir. ¡Ah, mira! ¡Qué buen amigo, eh! Si le das un revivir a un Pokémon debilitado, bla, 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 bla. Eso ya lo sé. Yo tengo de sobra, así que te doy estos también. Kakota te dio otros dos revivir. ¡Hombre! ¡Qué gran amigo eres, brother! Seguro que te vendrían de maravilla en el siguiente gimnasio. ¿Eh? ¿Y esto? ¿No será un ticket del barco? Sí. Te doy un pase. Sí. Me sobra un pase. Sí. Le voy a dar un pase. Buen amigo. Él es buen amigo conmigo. Yo soy buen amigo con él, caray. Así es como tiene que ser uno agradecido. Has entregado un pase del ticket del barco a Kakota. ¿Estás seguro? Mira que me... Mira que yo voy sin pensármelo dos veces. Por cierto. ¿De dónde lo has sacado? Pues se lo quité a Bill. ¿Qué me dices? ¿Te lo ha dado ese Pokémon que hablaba? Ah. ¿Que en realidad era una persona de carne y hueso? Bueno. Olvidemos el asunto. Me voy a adelantar si no te importa. Nos vemos allí. Sal, oye Kakota. Este... Te cuidas, brody. Te cuidas. Te lo lavas. Yo ahorita te caigo. Bueno. Te caigo en el capítulo que viene. Porque por ahora hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like. Dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo voy a seguir atrapando Pokémon. Entrenando a mis Pokés. Voy a tratar de seguir subiendo de nivel a mi Charmander. ¿Y qué más? Este... Pues a ver si puedo evolucionar a alguien más. Digo, Charmander debería estar a punto de evolucionar ya. Mi visor evolucionó al nivel 18 si no me equivoco. Entonces a Charmander no le debería faltar mucho para evolucionar también. Y pues nada. Voy a seguir... Voy a seguir incrementando el nivel de mis Pokés. Y a ver qué otra sorpresa les tengo para el capítulo que viene. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Vámonos! ¡A atrapar Pokémones, Charmander! ¡A atrapar Pokémones! A ver, búscale en el arbusto a ver si hay algo. No, no hay nada. ¡Chiguabas con el Charmander! ¡Gordito el Charmander! ¡Otro Jigglypuff! Estos están gordos que me caen. Y yo ya sin... ¡Pokebolas! Espero atindarle, por favor. Dime que le atindas. ¡Por amor a Kamisama! ¡Ah, eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno, dos, tres... ¡Uy, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque estoy escaso de pokebolas. Tengo que ir a la tienda.